¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Que alguien, que alguien me ayude! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acelta! ¡Acerca un carro de combate! ¡Atención! ¡Hemos perdido la policía! ¡Todo un castillo! ¡El objetivo será nuestro! ¡Cuidado, granada! ¡Acelta! 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 ¡Esto ya está listo! ¡Estoy sin munición! ¡Acelta! ¡Hemos tomado el objetivo, Bravo! ¡Hemos perdido el objetivo, Alpha! ¡Acelta! ¡Buen trabajo! ¡El objetivo Echo ya es nuestro! ¡Acelta! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Tanque a la vista! ¡Suscríbete! 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 A tomar por el culo, hijos de puta! A tomar por el culo, hijos de puta! Hemos perdido el objetivo, Charlie. A tomar por el culo, hijos de puta! 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 No! 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 ¡Hijo de la puta! ¡Hijo de la puta! ¡Hijo de la puta!